Tenemos las últimas noticias para XRP, para el mercado de criptomonedas y en esa alianza BRICS. Veremos todas las últimas novedades. Lo primero de todo, vamos a comenzar con el mercado cripto. Tenemos el segundo día con mayores salidas de los ETFs de Bitcoin al contado, lo cual pues está haciendo que el precio se retenga en este momento en los 67.000 dólares. No estamos mal, pero tampoco estamos bien del todo, porque los ETFs de Bitcoin al contado, tras la aprobación como veis, ha habido mucho verde, quiere decir que ha aumentado mucho el volumen, pero después, ahora vemos cómo hay salidas. Esta es al principio cuando Grayscale vendía grandes cantidades en los ETFs de Bitcoin al contado y aquí ya tenemos pues dos días, bueno mejor dicho tres días, pero este es el segundo con mayores salidas desde el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado. Más de 260 millones de dólares han salido durante el día de ayer y como he dicho es lo que ha empujado a que el precio de Bitcoin se mantenga en este momento en los 67.000 dólares. ¿Qué más tenemos para el mercado de criptomonedas? El Banco Nacional Suizo acaba de empezar a recortar los tipos de interés. Noticia positiva porque la Fed ha adoptado una medida neutral, quiere decir que no ha aumentado ni ha recortado los tipos de interés. Pero si el Banco Nacional Suizo lo que ha hecho es recortar los tipos de interés, es buena noticia porque la inflación ya ha sido controlada en Suiza. Probablemente esta noticia le vendrá bien no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa para recortar esos tipos de interés. Quiere decir que también va a recortar los tipos de interés. Dice optar por no participar con Bitcoin. Y aquí vemos el comunicado del Banco Nacional de Suiza. Aquí lo tenéis, el Banco Nacional Suizo, el cual ha anunciado ese recorte en los tipos de interés. Volvemos a la Fed porque esta mañana habíamos hablado sobre la operación triangular entre Fed, Ripple con XRP y Uphol, el corredor de pagos, el último con el cual nos hemos asociado. La Reserva Federal ya tiene la autoridad legal para lanzar y operar una CBDC minorista distribuida por FedNow y los proveedores de servicios de pago. Quiere decir que la Fed ya tiene la licencia, ya tiene el poder legal de lanzar una CBDC, a pesar de que Donald Trump dijo que si fuera elegido no va a adoptar la CBDC. Dice, estos son los niveles de comprensión que ni siquiera los inversores más expertos en criptografía del Cantarán. Aquí tenemos justamente ese artículo 4A. Fijaros, dice, el artículo 4A del código comercial uniforme se aplica a FedNow y a una CBDC minorista en los Estados Unidos. Las leyes para un dólar digital estadounidense ya están vigentes, quiere decir que la Fed ha hecho todo tras escena. Y ahora es cuando se nos está publicando, se está publicando, se está dando a conocer que Estados Unidos tendrá su propia CBDC, mientras que en los últimos días nos habían distraído con el discurso de Donald Trump, que además yo lo sabía que era para ganar votos prácticamente, porque Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, va a tener la presión del Fondo Monetario Internacional para lanzar una CBDC. Europa va a lanzar una CBDC, que es el euro digital. Reino Unido también, la libra esterlina digital. Entonces Estados Unidos sería muy raro que no quieran lanzar una CBDC, y lo más seguro es que lo vayan a hacer. De hecho, aquí lo estáis viendo, las leyes para un dólar digital estadounidense ya están vigentes. ¿De acuerdo? Aquí lo veis además, en el artículo 4A aparece la CBDC y dice FedNow será el mecanismo de transferencia de la CBDC. O sea, quiere decir que el sistema de pagos instantáneos FedNow va a ser el sistema elegido para liquidar los pagos con dólares estadounidenses en digital. Y claro, FedNow tiene relación con Uphold, que es el último corredor de pagos de Ripple con el cual es asociado en los Estados Unidos. Si lo pensamos bien, ¿por qué creéis que Ripple se ha asociado en este año sin tener la demanda finalizada con un corredor de pagos estadounidense, ¿cómo es Uphold? Pues está claro, ¿no? Te lo están poniendo en botella, ¿no? Blanco en botella. Quiere decir que no hay resolución de demanda, pero nos asociamos con un corredor de pagos en Estados Unidos es porque están preparando el terreno para que una vez finalice la demanda se puedan ejecutar los pagos transferonterizos en los Estados Unidos. Si no, si ellos saben que no va a haber flujo de trabajo en los Estados Unidos, no tendría mucho sentido asociarse con un corredor de pagos en Estados Unidos. Lo harían con otro fuera de Estados Unidos, alguna región que tuviera más tráfico quizás, ¿no? Pero si lo están haciendo los Estados Unidos es porque saben que van a ser pioneros en los pagos transferonterizos en Estados Unidos y van a necesitar ese apoyo, ¿no? Van a necesitar ese corredor de pagos en cuanto a liquidez para la Fed, quizás para ese sistema de pagos FedNow. Bueno, más cositas que tenemos para XRP y para Ripple. Ripple trabaja con los bancos centrales y esta es la última conferencia en Australia, ¿vale? En la cual pues vemos cómo aparece en este pantallazo, aparece en esta presentación. Ripple trabaja con los bancos centrales como Butan, ¿vale? Así que es importante conocer que XRP no solamente trabaja para los bancos privados, sino también para los bancos centrales de todos los países. Aquí tenéis la relación entre Ripple y la alianza BRICS. Brasil integra su moneda estable en el XRP Ledger. El real brasileño fue incluido hace un par de días. Brasil es miembro del BRICS. BRICS trabaja con XRP, ¿vale? Tenemos esos enlaces entre BRICS y XRP. Rusia ha sido sancionada por Estados Unidos y los países occidentales y va a crear su propia moneda BRICS respaldada por oro. Claro, es que Rusia quiere la blockchain porque no le conviene estar usando el dólar estadounidense ni tampoco el sistema SWIFT que favorece al dólar estadounidense. Por eso van a lanzar su propia moneda, la moneda BRICS, que va a ir respaldada por oro. Caída del dólar estadounidense. Claro, ante la falta o la poca comercialización con el dólar estadounidense, es lo que lo va a debilitar. Entonces veremos la caída del dólar. Como ya dije muchas veces, solamente con el petróleo. Si quitamos el uso del dólar, Estados Unidos, el dólar estadounidense va a sufrir una mayor caída, una hostia se va a llevar el dólar estadounidense, perdonan por la palabra, pero es que es así. Revaluación y tokenización del oro inminente. XRP está a punto de unir activos respaldados por oro para pagos transfronterizos. Tokenización del oro. Esto os acordáis que el banco HSBC en el Reino Unido ya está tokenizando oro a través de la cadena de bloques XRP Ledger. Y aquí nos dice que la revaluación y la tokenización del oro es inminente. XRP está a punto de unir activos respaldados por oro para pagos transfronterizos. Ya no es solamente por los pagos transfronterizos, sino también la tokenización de activos que podrá ser realizada a través de nuestra cadena de bloques. Y esto es lo último que tenemos de los países BRICS. Y China es uno de los países que forma esa alianza. China es la superpotencia manufacturera del mundo. Aquí está China sobrepasando en 12 puntos a Estados Unidos. Luego estaría Japón. Así que tenemos dentro de la alianza a un montón de países potentes. Brasil, Rusia, China. Taiwán dice que detectaron... Bueno, esto ya es tema conflicto. Tema guerra. Así que nada, chicos. Aquí tenéis la relación entre ambos. Entre la alianza BRICS y el token de XRP. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejaros solo un like. Suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y hasta el próximo vídeo.